Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿Quién habla? La señora Gloria Galindo. Oye, Gloria, cambió tu voz, ¿No la identifiqué? ¿A poco? Sí, fíjate qué bonita voz se pusiste y le dijiste, buenos días, o sea, muy coqueta, muy, como que, como que este fin de semana sí te dieron esa, esa adrenalina que faltó, ¿Verdad que sí? Así déjalo, me fue bien y punto. Sí, fíjate cómo te, cómo te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, que ya sé tu tono de voz cuando te dan piperahuit, sé el cambio de timbre. Víctor, por favor, Víctor. Bueno, Gloria, vamos al grano, entonces, ya se entregó el billete de quinientos que te dejó la señora, ¿Cómo se llama la señora? Ay, Víctor, solamente, es que no me acuerdo bien, solamente sé que es del del mercado Unidad Veracruzana, no me acuerdo si es doña, ay, Víctor. Doña Chana. Doña Chana. Del mercado Unidad Veracruzana. Mira, que pobre señora, pobre en la forma de que después pensó de que, no sé, ¿Verdad? Esa señora como que no tiene cara de honrada. ¿Tú? Sí. Ajá. Yo, entonces, pues no, no me sentí mal porque pues hay personas que en verdad no me conocen. Y hay personas que, que sí te conocen y tú no sabes. Sí. Tú no sabes, por ejemplo, ese día que estaba yo allá en Ocampo e Independencia, baja un señor medio calvito de una camioneta que era ya FM. Ajá. Y me grita de un lado al otro, ¡Garindo! ¿Qué? ¿Cómo está la situación? Le digo, pues ahí la llevamos. Y yo no lo conozco, no recuerdo. No recuerdo a ese señor. Pero pues, pues qué bueno, ¿no? Que te conozcan en cosas positivas. Sí. En cosas positivas, porque pues ahora sí, hoy por la Prieta Sabache y mañana por mí. Y a la vez, Víctor, este, darle la gracia a doña Chana. ¿Doña Chana? ¿Sí? Doña Chana, por su, este, pues la ayuda, por la ayuda de, este, a la Negra Sabache. Muy bien. Y pues a la vez, pues, este, servir yo para apoyarte. Siempre lo he dicho. Claro, fuiste un filtro para que Yesenia le llegara el apoyo por parte del auditorio. Así es. Muchas gracias. Y la señora, pues, no se tentó el corazón y dio lo que ella... Imagínate, quinientos pesos, que llegaron, señora, ¿eh? Señora Chana del Mercado de la Veracruzana. Ahí está. Señora Chana, llegaron los quinientos pesos, ¿eh? No me moché con nada. O sea, en la forma de que yo... Estás contenta, ¿verdad, Gloria? Estás contenta. Te escucho muy contenta. Te escucho feliz. Ya voy a empezar, Víctor. Qué bonito, qué bonito es el iu, 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 cuando cambia la persona. Si usted escuchó a Gloria Garito la semana pasada, habló muy, muy, pues, muy carismaja, habló muy diferente ahora. Ahora anda, ay, que el día quinientos y... Mmm, contenta. Saludo para los hermanos Huerta Tostado. Muy bonito, muy bien. Oíste, saludo para los hermanos, hermanos total, mujer y hombres, este, Huerta Tostados, que, que, pues, estamos bien, estamos bien, y que estén bien también, y también Yesenia, todos, 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 cuídense, por favor, estén en casa, y que tomen su pipera güey. ¿Cuántos, cuántos días? Esa es una buena pregunta, y una, una pregunta, eh, para el área, mmm, de medicina, y eso, aquí está el payaso Rucho al pendiente. Gloria Galindo, te pregunto, y respóndeme honestamente, estamos entre personas adultas. Así es. El pipera güey, te lo dieron, de jueves para viernes, de viernes para sábado, o de sábado para domingo. O de domingo para lunes. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Así es. Ok, te voy a, te voy a comentar el por qué, payaso Rucho, qué tanto tarda un, el efecto de, 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 la vitamina pipera güey, ¿verdad? En, en una persona, para que ande como Gloria Galindo, anda, jacarandosa, alegre, anda, siente el panal de abejas todavía. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuántas horas o cuántos días te tarda esa? La vida media de la, 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 de lo que produce la, la sensación de, 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 de tener una relación sexual. Pero, ojo, la pregunta es. Sí, ¿cuánto dura? La sensación de felicidad después de pipera güey, ¿cuánto dura, el efecto cuánto dura? Puede durar de doce a veinticuatro horas. Ah, entonces no dura mucho, entonces, o sea, estamos hablando de, de día y medio, dos días. Sí, o sea, fisiológicamente. Sí. Pero a Gloria, por ejemplo, a Gloria le dieron jueves, le dieron su, su despensa jueves, viernes y sábado. No, 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 jueves no, ¿eh? ¿Cómo fue? No, 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 viernes, sábado y domingo, no me aumentes. Es lo mismo, nada más que en diferentes días, fue viernes, sábado y domingo, o sea, ayer todavía estaba ella en la sesión, ¿me entienden? Por eso anda ahorita muy, muy, ¿no? Ya, Víctor, ya. Porque el organismo necesita desahogar todas las toxinas. Sí, todas las toxinas, así es. Y aparte de eso, hay la satisfacción de tipo moral, que esa ya puede durar muchos meses. Ah, pero la fisiológica... Pero vamos a hablar, por ejemplo, tenemos, tenemos a la paciente aquí, Gloria Galindo. Cuando te dan tu tratamiento de felicidad, el tratamiento de alegría, ¿tú sientes que ese tratamiento dura cuánto tiempo normalmente? O sea, una cosa que tú, hasta que tú dices, oye, ¿sabes qué? Necesito ya otra ampolleta porque tengo como que está entrando esa depresión, ¿sí me explico? Ya, Víctor. El tratamiento, ¿cuánto tiempo dura en ti, Gloria? Ya, Víctor, ya, pobre mi canción, ¿no? Gloria, esto es científico, Gloria. Vamos a hablar como adultos, Gloria. Y estamos hablando de una manera muy educada, muy, muy Rocky Town, ¿no? ¿Cuántos días crees tú o sientes tú que estás contenta, vitaminada, energética? ¿Cuántos días más o menos, por persona? Mira, yo pienso que, pues, si tomas tu medicamento viernes, sábado y domingo, pienso que lunes, martes, miércoles y jueves estás perfecta, ¿no? Ajá. Lunes, martes, miércoles y jueves, o sea, que por cada tres días estás... Toda la semana. O sea... Bueno, sí, por lunes, martes, miércoles, por cuatro días, por decir así, ¿no? ¿Estamos bien? O sea, que por tres sesiones, cuatro días estás bien, ¿no? Víctor, por favor. Por eso, Gloria, habla, o sea, necesitamos que hables bien, porque esto no es un juego, esto es un estudio que estamos realizando, Gloria. ¡La universidad! ¡Claro! Por favor, Gloria. Ahora, Gloria, me estás hablando tú, viernes, sábado y domingo, pero yo hablo por sesión, o sea, cuando vas a una sesión, una sesión de, ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos a hacer? Una sesión del amor. ¿Cuántos días son por sesión? Es que aquí me mezclas, es tres. O sea... Nada más. Este tratamiento fue de tres días, tu tratamiento. Yo te hablo por un día. El tratamiento de un día, ¿cuántos días tiene el efecto de felicidad en ti? De estar tranquila, de estar bien. Víctor, por favor. Mira, yo, sin tratamiento o con tratamiento, soy una persona alegre, soy una persona... A ver, Gloria, a ver. Ya, Víctor, ya, toma mi canción. No va a ver canción, Gloria, hasta que respondas con la madurez que te caracteriza. Porque para rodilla ensangrentada tengo la pollita. Para golpes de pecho está la pollita. Yo creo que tú hablas con una mujer de mundo, una mujer con experiencia, una mujer que no tiene problemas de decir, a mí me dan mi tratamiento un día y yo ando feliz tantos días. ¿Cuántos días, Gloria? Yo siempre, yo siempre estoy contenta, yo siempre... No te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas, la que no entiendes, por favor, no te hagas. Yo soy una persona, te voy a decir, yo soy una persona alegre. No estoy hablando de esa alegría. Tenga yo mis problemas. No estoy hablando de esa alegría, Gloria, estoy hablando que una vez que tú recibes el tratamiento, ¿cuántos días pasan sin que requieras del tratamiento que se te está llevando a cabo? Pues ya te dije, lunes, martes, miércoles y jueves, son los días que no hay tratamientos. Ok. A veces sí, a veces sí hay martes o un jueves, o sea, incluyendo viernes, sábado y domingo. No, lo que ella... No entiende, Gloria, no entiende, Gloria es muy cochina, ¿verdad? ¿Cuánto dura el efecto de la medicina? Si usted dijera, ya tengo ganas otra vez, ¿cuánto tiempo? Mi canción, ¿sí? Gracias. ¡La colonia quiere saber! Gracias, Gloria, vamos. Gracias, Gloria, no ayudó en nada, ni nada ayudó. Es una cosa tan normal, cuando uno va con el médico por un tratamiento y te da la vitamina que tú necesitas, ¿cuánto tiempo te sientes energético? ¿Estás bien? Que tú digas, oye, yo me siento bien, no necesito ningún pastilla, nada. ¿Cuántos días pasa cuando tú dices, como que ya se me antoja ya otra vitamina? Oye, que ya quiero, ya... Ay, ya me hacen falta mis pastillas, ¿cómo se lo explico? Pero Gloria no apoyó en nada, no ayudó en nada. Ella me habla de que le dieron, tuvo un tratamiento de tres días, viernes, hoy, domingo, pero eso no nos sirve, porque por tres días ella aguanta cuatro. O sea, que si por tres tratamientos aguanta cuatro días, X es igual al tratamiento... A ver, sácame la raíz cuadrada de esto, ¿cómo sería, Rucho? Si por tres días de tratamiento ella aguanta cuatro... ¿Cuántos tratamientos? Entonces, por día, entonces, por día es un día de aguantar, que tenga energía... Horas, 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 ¿por qué? Porque si por tres días de tratamiento aguanta cuatro, entonces prácticamente es casi un día, ella se toma su vitamina hoy, mañana aguanta, pero pasado un día necesita... ¡Quiero más vitamina! ¡No, no! A lo mejor ella se toma las vitaminas diario y se queda cuatro días sin tomar. No, no sabemos, es que no nos explicó nada, ¿no? Quedamos, quedamos peor de cómo estábamos, mis amigos. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más, pero si usted tiene el valor, mi amiga, márquenos, amiga, porque queremos saber, a veces los hombres no sabemos, ¿no? En qué momento llevar a la pareja al tratamiento, ¿no? Porque uno no sabe que después de una sesión, cuántos días ella se siente bien, está bien, está tranquila. El esposo tiene que saber. Ahora también hay mucha información, también, ya ahorita, el que no se informa... Casi no te oigo. Es porque no quiere. El que no se informa es el que no quiere. El que no quiere, porque ahorita hay mucha información y nada de que... ¿A dónde aprendiste eso? Ahí en un tutorial. El show cómico número uno de la Radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... ¡La fiera! 94.1 FM Aquí tenemos respuestas por parte del auditorio. Personas que tienen el valor cívico. Porque yo no voy a decir si tienes el valor o te vale Mauser. Víctor, el señor que le dio su sesión a Gloria Galindo, se sintió en la gloria. Hola, Víctor. A mí, mi tratamiento... El tratamiento que yo tengo por cuestiones médicas es diario. Para estar activa todos los días. Me parece muy bien. ¿No hay personas que necesitan el tratamiento diario, payaso rucho? ¿Esto es verdad? Claro que sí, porque son muy... Gentes muy activas. Mucha energía. Está como la señora que llegó con el marido y le dijo... Mi amor, ya me dijo el doctor lo que tengo. Y dice, ¿qué tiene? Que tengo mucho estrés. Y me recomendó que me dieran mi tratamiento siete días a la semana. Y dijo el señor, bueno, pues a mí apúntame con dos. Y ahí tú ve qué onda. Pues sí, también nos prometemos mucho, la verdad. No tenemos tanta vitamina. Muy bien. Dice por acá, tenemos otro mensaje. Dice Víctor, Víctor manda Macumba a dormir mundo, porque oí un comercial que ahí los niños no son berrinchudos. Ah, ya. Los niños son... Sí, vamos a comprarle un colchón. Buenos días, Víctor. Sería extra amable de mandarle saludos, felicitaciones y ponerle las mañanitas a mi hija, Itziri Joana Carreño Naranjo. De parte de sus papás y hermanos, que los escuchamos todos los días en la colonia veinticuatro de junio, pegado al predio uno. Al igual los felicitamos por su programa. Saludos para ti, Rucho y la Macumba, ya que hoy está cumpliendo años. Claro que sí. Por favor, otra cumpleañera, payaso Rucho, si eres amable, se llama... ¿Itziri? Itziri. Itziri. Itziri Joana Carreño Naranjo, que está celebrando su cumpleaños. Víctor Macumba, Víctor, Macumba anda tomando acá en la colonia Cuauhtémoc con Benjur, el mecánico. Sí, Benjur, qué mala onda, Benjur, que le estás dando alcohol. Qué mala onda, Benjur, ¿no? Ah, pero te voy a encerrar, Macumba, te lo aviso, ¿eh? Te voy a encerrar otra vez. Tres meses te voy a encerrar. Porque soy tu padre, porque soy tu tutor, porque estoy a cargo de ti. Pero ya le dije, Dios no lo quiera, le llega a pasar algo, Dios no lo quiera, le llega a pasar algo. Por andar borracho, yo ni me aparezco, ¿eh? Se lo he dicho durante años, yo ni me aparezco. Si Dios no lo quiera, te llega a pasar algo en tu juicio, yo me hago cargo de enviarte a Los Ángeles, a Houston, a que te chequen. Pero si te llegan a pasar algo, Dios no lo quiera. Tomado por borracho, yo ni contesto el celular, ¿eh? Así que ya lo sabes. Dice por acá, chiste de estos tiempos, adaptado a México. Muy bien, ahorita lo vamos a checar en el show de Jarocho, aquí lo vamos a checar, claro que sí. Dice por acá, tenemos más mensajes, dicen, buenos días, Víctor, deberías de meterlo al anexo de las bajadas, ahí sí va a dejar de tomar atentamente el guasón. Su vecina puede ser su madrina, su vecina puede ser su madrina, pero ¿vecina de quién, de él o mía? No, de él, de él. ¿De él? ¿Pero cuál vecina? Pues una que tiene ahí en la pochota. Muy bien. Víctor, buen día, yo quisiera un tratamiento mínimo, uno por semana, o dos, ya si se puede, porque mi marido, si se acuerda, solo cada tres o cuatro meses. Saludos a... Hombre, cuidado. Si se llega a acordar, dice. Fíjate, y aquí la paciente está diciendo que ella necesita el tratamiento mínimo, fíjate, ¿qué tan sencilla es? ¿No? ¿Y qué tan humilde se escucha este comentario? No se escucha ostentoso, vanidoso, ni interesado. Dice, Víctor, yo quisiera, hasta con música de fondo, maestro, por favor, póngame música de fondo, maestro. Maestro. Ahí va. Ahí está. Gracias, maestro. De nada. Víctor, buen día. Yo quisiera en esta Navidad, Víctor. ¡No! Navidad, no. Que me dieran mi noche buena. Mínimo. Una por semana. Ahora, si la situación se puede, Víctor, pues yo quisiera, ¿verdad? Abusando de la confianza, Víctor. Dos por semana. Si se puede, claro. O sea, lo dice hasta con miedo. Si se puede, Víctor. Si no, no, no se preocupen. Porque mi marido, si se acuerda, solo cada tres o cuatro meses. Saludos a todos, Víctor. Y ojalá que, que más mujeres no sufran de lo que yo estoy sufriendo, Víctor. Ya que puedo decir, esta es mi cruz y la tengo que cargar. Pobrecita, tan pequeña es, tan reágil es. Muy bien. Qué bárbaro, qué bárbaro. Cómo hay gente sola en el mundo, ¿eh? Sí, Rucho, qué barbaridad. Fíjate, y los que están solos dicen, no hay nadie para mí. Y del otro lado, también dicen, no hay nadie para mí. Salud. Se está ahogando solo, él se ahoga, solo se ahoga, solo se recupera, solo se restablece. Payaso Rucho, le hace falta un tratamiento mínimo de dos por año. Fíjame. Treme el tanque de oxígeno. Está como el abuelito que le hicieron, abuelito, ¿usted qué prefiere, hacer el amor o la Navidad? Dijo, no, yo la Navidad. ¿Cómo la Navidad, chips? Es más seguido. No, es que se me movió el túnel, sígueme. Qué barbaridad, muy bien. Bueno, dice, por acá, buenos días, Víctor. Saludos, le podré mandar a Rucho un tú no eres nadie. A Chavo Amargado, somos preparadores de autos. Un tú no eres nadie, claro que sí. Para los preparadores de auto, mis amigos preparadores de auto, ahorita que se reporta Macumba, se lo pedimos. Víctor, buen día. Mira, yo necesito mi medicamento mínimo cada tres días, cada tercer día mínimo, pero mi marido ya no sale de viaje, ya no va mucho a Centroamérica. Él va a Paraguay, ya no, casi ya no va a Paraguay. Ya no va a Paraguay, ya, ya, únicamente, ¿no? Aquí a los bajos de Jalisco, a los bajos de Jalisco. Atarte Jonathan, muy bien. Dice por acá, Víctor, yo quisiera, yo quisiera un tratamiento. Fíjate cómo las mujeres se están levantando en armas, las mujeres se están levantando, se están hablando, las mujeres. Es un programa para que usted, mi amiga, se exprese, ¿no? Víctor, yo quisiera dos por semana, pero un tratamiento de dos veces por semana. Pero si bien se acuerdan, por lo menos cada tres meses, Víctor. Oye, que andamos mal, este, los hombres, Ruth, obviamente se han quejado ya varias, ¿no? Me hablan de meses, o sea, no me hablan de semanas, me hablan de meses. La situación estresa todo. No, además, fíjate, no se puede ahorita mucho, Víctor. Dice por acá, Víctor, yo creo que ya soy Virginia otra vez, porque ya no, ya mi marido, eh, me, me, me hace, ya no me hace caso, Víctor. Saludos. Ay, Virginia, qué, qué bárbaro. Pero eso está pasando porque se respeta la Susana distancia. Ay, por favor, que se pongan cubrebocas y éntrale a lo barrido, niño. Bueno, vamos a ver, nada de nochebuenas, año nuevo, y si se sufre, oye, desde hace cinco años, esa es la dosis, Víctor. Tengo cuarenta y cuatro años, escucha, eh, la chica que mínimo pide dosis, se puede, a la semana. Tengo cuarenta y cuatro años, veintidós años de casada, y újule, no me imagino con esa dosis otros veinte. No digas mi nombre, soy, ah, no me digas que eres tú. ¿Qué? No, no la conozco tampoco, pero de todas maneras, para qué me pone el nombre si no quiere que lo diga. Pero no, 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 no te preocupes, no se van a sacar tu nombre. Dice por acá, hola, Víctor Sánchez, saludos para El Peyo, para Cintia, que anda con todo pintando, muy bien. Dice por acá, otra chica, dice, Víctor, anexa Macumba para hasta la Patagonia, para que se corrija y corre a Rucho y a Mr. May. Bueno, pero qué pasa. Ni cuando está Mr. May, vaya, no, no lo dejan. Víctor, buenos días, saludos a Rucho y a Macumba, te estamos escuchando en Durham, en Durham, North Caroline. Y ponte una rola de Mario Polo, soy Adrián Morales, claro que sí, Adrián Morales, ahorita la ponemos. Mario Polo, ¿qué sabes de Mario Polo? Mario Polo, no se ha sabido nada. No se ha sabido nada, lo último que yo sé que fue a una inauguración de uno autolavado, ¿no? De una amistad de él allá en la colonia y es lo único que yo sé. Ha de estar en el rancho. No sé, Mario Polo, no sé de verdad, no sé qué ha pasado contigo, no sabemos nada de ti, no sé si estás escribiendo, no sabemos si estás ensayando, no sabemos si estás haciendo show virtual. Debería estar en el rancho, encerrado en una cabaña, escribiendo algunas canciones, pero con unas motivaciones, unas chicas de 18, porque a él le gusta la música, ¿no? La movida, la cumbia, tiene que ser pura chava de 18 que... A Mario Polo le falta una motivación para inspirarse, todo escritor... Se tiene que enamorar. Todo autor tiene que inspirarse en alguna musa, ¿no? No en alguna mensa, no, en una musa, en una musa. No puede, no puede, no puede, le caen las bocinas encima. Sí, por eso, pero lo tiene que hacer, Rucho, esta es la carrera, primero está la carrera, Rucho, tiene que hacerlo. Mario Polo tiene que enamorarse, tiene que inspirarse, tiene que hacer algo para que pueda componer. Si no, 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 Joan Sebastián, ¿cuántas veces no tuvo que enamorarse para poder escribir? Y eran éxitos los que escribía Joan Sebastián. Entonces hay que enamorarse muchas veces. Hay que enamorarse muchas veces. El poeta, su vida es sufrir en el amor. Sufrir, me tocó a mí, esta es mi suerte. Entonces hoy, el Gavilán del Sur sufre mucho. Claro, por eso compone, porque se enamora. Y nadie lo quiere. Y nadie lo quiere, entonces... Fíjate que ayer vendió, ¿sabes cuántos chiles chipotles dulces vendió allá en el... En las amapolas. En las amapolas. Cuasi. Dieciocho chiles chipotles. Dieciocho botes, imagínate. Mi respeto. Dieciocho chiles chipotles. Me voy al corte comercial y les vamos con más. Hoy reparto los chiles chipotles a partir de las siete de la noche. A partir de las siete. Ya se volvió una empresa, ¿eh? Benditos a Dios. A partir de las siete de la noche empiezo a repartir, porque en la tarde es mucho calor. Entonces ya a las siete, como que estaba ya más tranquilón, a las siete de la noche. ¿Ya fue que al Tejar? Mándeme. ¿Al Tejar? No he ido al Tejar, Rucho. Es que... No he ido al Tejar, Rucho. No he ido, no he ido. Bueno, cuando vayas, me dices, para... Hay que ir, pero para matar dos pájaros de un tiro. Vamos al Tejar, nos comemos un tamalito de barbacacha. Saludamos a Jimenita, la niña. A Jimenita. Ah, sí, a Jimenita, la hija de Lito. De Lito, que no se va a estar oyendo. Y dejamos los chiles chipotles. Y le dejamos un disco a su hermana, que me pidió. ¿La hermana de quién? De Lito. ¿Ya apareció la niña? No, 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 la otra hermana. ¿Ya apareció la niña? No, no, la casada, la casada. Ah, muy bien, bueno. Vámonos al corte comercial, regresamos con más, Rucho. Mándame al corte, niño. Nos vamos a un corte comercial aquí, en el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno, FM. ¿Eso qué fue? Un gato. Ah. Vamos a un corte, continuamos en la fiera, la regresa, tenemos alegría y cosas buenas. Vamos a un corte, continuo en el vacilón. Ey, no le muevas. Ey, no le muevas. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Habla la señora Raquel. Sí, señor. Tengo rato de quererme comunicar con usted y no me contesta. Pero Raquel, Raquel deja de gritar. No seas gritona, Raquel. No grites mucho, Raquel, querida. ¿Qué pasa, señora Raquel? Dijo usted que me iba a felicitar por mi cumpleaños, ¿oyes? Sí. Y en ningún momento he oído que diga mi nombre. Ok. Este, Rucho, por favor, anótame también a la señora Raquel. ¿Cómo dices que se llama? Señora Raquel, pero ponme la... ¿Es conocida? ¿Conocida? Sí, 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 sí. Señora Raquel es un pilar de ese programa y un querer mío de hace muchos años. ¿Cuántos años cumple? Mucho, mucho. ¿Verdad? ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos años cumple, señora Raquel? Oye, no, espera. No puedo decir porque no me pesan ni los cargo tampoco. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ya? ¿74? Sí. Ay, no me digas, señora Raquel, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? Soy del 46, saque la cuenta. Fíjese que yo, yo soy malo para calcular, pero yo, yo sí, sí, no, nunca, nunca tiro. Pero yo le, yo, vaya, yo pensé que usted tendría como unos 62, 64 años. No, 74 ya y todo lo que he sufrido. O sea que cuando tuvimos, cuando tuvimos... Yo soy fuerte como un roble. Cuando tuvimos nuestro querer, ¿cuántos años tenía usted, señora? Como 40. ¿Como 40 años? Sí. Qué bárbaro, señor. No, de ahí se me quitaron las ganas de tomar después de eso. Porque era yo un... Porque era yo un... En contrario, le hubieran dado más ganas porque lo animé. Era, no, 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 era yo un, un, este... Sí, pero era yo de esos muñecos que les ponen hilo como... Era yo un títere cuando tomaba. Me jalaban para allá, me jalaban para acá y yo un... Un títere. Era un títere yo de, de, de la señora Raquel. Pero bueno, le mando un saludote, señora Raquel. Y ahora le voy a hacer la pregunta, le voy a hacer la pregunta a usted que le dice a Gloria, pero Gloria, con su rodilla ensangrentada y sus golpes de pecho, no puede hablar, ¿no? Señor Raquel, normalmente, en un tratamiento de piperahuit, ¿cuántos días puede estar una persona tranquila, serena, sin problemas? Yo creo como una semana, ¿no? Como una semana. Ah, perfecto. ¿Estás anotando, Payaso Rucho? Sí, una semana. La encuesta, perfecto. Con una, con una dosis de piperahuit, entonces, aguantaría, el, el poder sería de una semana. Sí. Perfecto, señora Raquel. Bueno. Mucho gusto, ¿eh? Oiga, y esto... Ahí dice mi nombre y me manda saludos y me felicita. Oiga, señora. Y esto varía en la edad... Señorita, por favor. Señorita, perdón. Otra Virginia. Este... Señor Raquel. Y nada de nada con mi marido. Eso es lo que yo le iba a preguntar. En la edad... Nada de nada, ya. ¿La edad influye en el tratamiento? O sea, entre más grande está la persona, son más... O sea, son más días en lugar de una semana, pueden ser quince días o un mes por la edad que va avanzando, o es normal, es lo mismo. Es igual. Es igual. Usted tiene setenta y cuatro años, señor. Pero usted ya es para que ya... No sé si cuatro, ya. Usted ya es para que se jubile de tratamientos, que usted ya esté tranquila, ya usted ya... No, ¿qué? ¿Por qué? Calma, calma. Calma, calma. Por eso, fue un comentario nada más sano y bueno. Muy bien, señora Raquel. Pues le mando un saludote. Y ojalá que su esposo se ponga las pilas, ¿eh? No, no se las va a poner nunca, ya. ¿Pero por qué? Tiene sesenta y ocho años, ya. ¿Y qué pasa con... En ese caso, Payaso Rucho, cuando ya el esposo se jubiló? Sí. ¿De tratamientos? ¿Y la señora quiere su sesión? Se jubila, pero en la casa, porque tiene el señor una de por allá. Cállate la boca, no lo estés dándole. Yo no lo vea. No le descuerda. Porque cuando yo lo vea, lo mato. Ya, ya, no le descuerda a la señora Raquel, porque ella es muy violenta. La tira, pero le quito. Ella es muy violenta, hombre. Sí, sí. Ella tiene una pila de ocho botios. ¡Uy, Dios mío! ¡Sígale, eh! Señora Raquel, le mando un saludo. Te cuídese mucho. Gracias, igualmente. Que Dios me lo bendiga. Y adelante, ¿eh? Adelante, caminante. Como le dije, fuerzas para vivir. Fuerza para vivir. Estamos en contacto. Gracias. Gracias a usted. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Hola, bueno, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Buenas tardes. El Chico Dorado. ¿Quién habla, perdón? El Chico Dorado. El Chico Dorado, Rucho. El Chico Dorado, ¿qué es? ¿A dónde estás? Oye, ¿dónde andas, Chico Dorado? Que venís, es aquí a cabina. Estuvimos cantando, platicando. ¿Dónde te encuentras, Chico Dorado? Pues, afortunadamente, ya estoy acá trabajando donde estaba. ¿En dónde estás? Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿En el estado de qué? Mississippi. En el estado de Mississippi. Oye, Chico Dorado. Así es. Oye, qué buena onda. Te fuiste, no nos despedimos. No puede ser. Todo fue tan rápido, ¿no? Cuando yo pregunto por ti, me dice, no, ya se fue, ya se regresó a Estados Unidos a trabajar. ¿Cuándo? Se le acabaron sus vacaciones. Sí, sí. ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo está todo? Pues, un poco feo, ya sabes, la pandemia está un poquito complicada por acá también, pero nosotros, gracias a Dios, bien, con trabajo. Y, pues, nada, nos toca más que trabajar. Trabajar, muy bien, perfecto. Qué envidia de estar allá en Estados Unidos, trabajando, ganando en dólares. No seas envidioso. No te oigo, Rucho. Tengo una propuesta. Que no seas envidioso. ¿Cómo que envidia? Que nos traes una propuesta, Chico Dorado. Sí, tengo una propuesta, a ver si te interesa. Escuchemos, claro que sí. Pues, ahorita tenemos mucho trabajo y nos necesitamos personal. Ajá. No sé si te gustaría darte unas votaciones por acá, para trabajar, conocer todo Mississipi, la Florida, vivir la vida de noche, ya tú sabes. No, yo no sé. No, yo no sé. No, Rucho, yo no sé. Vámonos, vámonos. Oye, está interesante. ¿Es en serio este Chico Dorado? Porque fíjate que a mí me llama la atención el... ¿Cuánto ganaríamos diario? Rucho, eso no se pregunta, Rucho. No puedes tú preguntar cuánto ganaría diario. Ay, mira, si el Chico Dorado no tiene para saldo, trabaja en Mississipi, trabaja en Estados Unidos, pues se le acaba el saldo al niño. Nada más le pone un dólar de saldo. ¿Qué nos vamos a ir con él si apuramente tiene para saldo de ese lugar? Ay, rey del pambazo, todo iba bien hasta que se le corta al Chico Dorado. Pero bueno. ¿Qué nos vamos, Víctor? Aquí estamos bien. ¿Eh? Aquí estamos bien. Hace falta cambiar, Rucho, hace falta cambiar, hace falta tomar aire, renovar, no sé, no lo sé. Deberíamos de viajar por todo. Pero mira, pedir permiso, yo sé que en las empresas tú puedes pedir un año sabático, ¿no? Que es un año de permiso. No, pero aquí no te dan el sabático, no va nadie, solo los viernes. No, 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 sabático es que así se llama, pero es un año de permiso. Que no haces nada. Que no haces nada, exactamente, que no es que te despidan o que tú te vayas, sino que es un año de permiso para hacer actividades que tienes pendientes. No, pero es peligroso, ¿qué tal si te gusta y ya no regresas? ¿O qué tal y regreso y ya está otro? Pues sí, Rucho, pero que dicen que el que no cruza el río, pues no está en boca del río, ¿no? El que no arriesga, no cruza el río. Al que no arriesga, no cruza el río, exactamente. La vida está llena de sorpresas y de aventuras. Sorpresas te da la vida, ay Dios. Pero, espérate, pero el mundo va cambiando, Víctor. Antes, hacer una aventura cuando eras joven, uy, era buenísima onda. Ahorita le andas jugando al vivo, a ver de qué. Ay, soy joven y me voy a viajar. Te vas por allá, terrorismo, pandemia, asaltos, y ni a coalir cualquier país donde vayas. Y luego vas por allá y te toca ser prietito, ya te llevó el diablo. Porque te ven así todos feos. ¿De qué hablas, Rucho, perdón? ¿De qué andas viajando para todos lados? Ah, sí, sí, sí. A mí me perdí. Pero bueno, me voy a corte comercial, regresamos con más, mis queridos amigos, ¿no? Ahí está una propuesta de trabajo en Estados Unidos, si me gustaría, pues, ¿no? Mis hijas están con su abuela. Ya. Mis papás están con Dios. Ya. Mi hermano está echado como vaca a esta hora. No es cierto. Está durmiendo todavía, lo estoy viendo en las cámaras. Él es el que lava los trastes. Hay un carro afuera de mi casa que ha de ser un cobrador porque está tocándome la puerta, pero él no abre, ¿no? Que no abra. Y lo veo sospechoso, así como que viene a cobrar. Entonces, mejor ni asomarse. Entonces, tuve caso ya, Rucho, ya nosotros, ya aquí en Veracruz, ya. No tenemos nada, Rucho. Bueno, acuérdate que. Ya no tenemos nada. Tú vives solo. Acuérdate que no es uno, no es uno. Chagüiz que está en México. Sí. O sea, tenemos nada, ya que no hay nada que arraigue Veracruz. Nada. No, aunque hubiera Víctor en la vida. Nada. Y la estrecha de cambio. El público al rato se va a otra estación y nos abandona, Rucho. El público al rato, los chavos crecen y se van allá a FM y nos quedamos solos. ¿Es que tú quieres quedarte solo en la cabina? Que la juventud se vaya a FM, que los adultos se vayan a XEU y nos quedamos. Es el camino de la vida, quedarnos solos. Se van a oír las voces de todos en la noche. Oye, en la noche. Sí. ¿Se oyen las voces de otros locutores que estuvieron? ¿En dónde? ¿En la cabina? No, no sé. ¿No te has preguntado? No. No, dicen que en las noches nada más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, que no comía, que se le iba en puro cantar. No, pero... Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Es la paloma negra. ¿Eh? Es la paloma negra. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Es que se me metió José Alfredo. No, te digo que aquí en el edificio se escuchan voces de artistas. A ver, la voz de un locutor que ya falleció. No, 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 no. ¿Se ha escuchado? Fíjate que no me han reportado. ¿Al aire o en vivo ahí en cabina? No, 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 no. Aquí en el edificio, no, 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 al aire nada. Que cuando bajan los locutores del séptimo piso a la planta baja... Ah, sí. Entre el tercero y segundo piso es ahí donde se escucha... Porque ahí luego hay cosas raras en ese piso. ¿No? Entonces, no se sabe, yo nunca he bajado por escaleras en la noche, nunca. No, puro elevador. Puro elevador y me espero ahí hasta que... No, elevador en la noche es peligroso, fíjate, el otro día llegaron dos muchachas muy, pero muy temerosas. A ver, permíteme tantito, sí, señores, en una ocasión dos muchachas llegaron al elevador muy temerosas. Sí, las muchachas venían de acá del rancho. Entonces ya llegaron y cuando ven el elevador que salen tres personas y que entra uno. Que vuelven a salir dos personas, que entran tres. Que sale una persona, que entran cuatro. Y ellas dicen, oye, vamos a entrar para subir. No, a mí me da miedo. Vamos a entrar, hombre. Tú no tengas miedo. Entran y cuando entran le dice el elevadorista, ¿a cuál piso? Dice, a esta yo nada más vengo a ver. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Dice, hola Víctor, saludos a Cabino, un saludo para todos los amigos que andamos trabajando en Vernon, BC, Canadá. Un saludo para Canadá. Un saludo para todos. Te escuchan en Zacatecas, en Oaxaca, en Campeche, en México, en Querétaro y Veracruz. Andamos cortando ejotes en la farma. Davison Orchards. Saludos. Muy bien. Saludos para ellos que están en Estados Unidos trabajando y escuchando el vacilón de La Fiera. Señor Víctor, yo cuando tenía cuarenta y dos años, tenía tres capillas. Y las atendía junto con la catedral. ¡Ah, caray! Y tenía cuarenta y dos años. Fíjate, tenía tres capillas y la catedral. O sea, cuatro damas. Y a veces eran cuatro entregos del diario. Un entrego en cada capilla y, por supuesto, el entrego en la catedral. Imagínate, Víctor, a la semana cuántos entregos eran. Saludos de Teo. Mándame un saludo aquí en el hospital. Estoy sin energías. Estoy internado por debilidad. Muy bien. Saludos, Teo. Ah, no es cierto, es inventario. Dice, me llamo Abigail y me encanta tu voz, Víctor. Dios los bendiga. Muchas gracias, Abigail. Mira nada más, Abigail. Qué bárbara, Abigail. No, si vieras la foto de perfil de Abigail, Rucho. ¿Cómo está? No, no, no. Tiene un dije con su nombre. Dice Abigail. Mira qué mirada, como diciendo. Qué bárbara, Abigail. Qué mirada. Mira nada más. Mira nada más. Muy bien. Dice por acá. Voy caminando de la Carranza a Puente Moreno y escuchándolos en mi celular. Saludos. Muchas gracias, mi amigo. Así dice él. Voy caminando de la Carranza a Puente Moreno y escuchándolos en mi celular. Mi pregunta es, mi querido amigo, ¿por qué vas caminando de la Carranza a Puente Moreno? ¿No hay camiones? ¿No pasa la ruta por ahí? ¿No tienes nueve pesos? ¿Qué pasa? Cuéntanos tu historia, mi querido amigo. Cuéntanos tu historia. Porque somos capaces de mandarte ahorita una unidad de taxi que vaya por ti. Pa... Sí, señor. Sí, señor. Así somos nosotros. Así somos nosotros, Rocho. Así somos. Así somos. Pero bueno, me voy a corte como decía. Oye, son las doce con cincuenta y tres. Solo faltan siete minutos para terminar el programa. Se ha ido el día. Qué bárbaro. ¿Qué comeré? ¿Qué comeré? ¿Cómo que vas a comer? Dijiste que ibas a comer pambazos. Pambazos. Y también hablamos de los chilaquiles. Chilaquil mañana. Cómprate las tortillas, las reposas en la azotea. No, se las llevan los pájaros. Aquí el hambre está duro. No, no, el hambre está muy duro allá en... La vecina ya... Ya oyó, ahorita me va a estar al tiro. ¿A poco tú crees que si pones tortillas en tu azotea, tu vecina se suba y te las robe? No, hombre, si tiene un puesto de tostadas a la vuelta. Voy al corte y regreso. Ay, Dios mío. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez al aire. En La Fiera. 94.1 FM. Quiero que escuches la melodía que el chino jerezano me escribió. Y le hablé al productor León, León de la Cumbia, Manuel Méndez. El León. De la Cumbia. E hicieron una adaptación de la letra del chino jerezano. Hizo la adaptación Manuel Méndez, el León de la Cumbia. Pon atención en la letra, payaso Rucho, a ver qué te parece. Pon atención en esto. ¿Ya estás preparado? Estoy preparado. Escucha nada más, qué bonito homenaje para la duquesa de Río Medio, que él me dejó la herencia de los chiles chipotles. Mi papá me dejó una compresora, no sé qué hacer con ella. Mi papá me dejó la compresora con la que pintaba carros. ¿Eh? No, nunca dijo eso, yo estuve hasta el final con él. Nunca me dijo a mí, dale la conversora, nunca me dijo. Pero bueno, vamos a escuchar esa melodía. Pon atención, ¿eh? Ricos y deliciosos, listos para saborear, con vitamina T, te van a encantar. Chipotle va para afuera, llego para quedarse dentro de tu cocina y de tu paladar. Tienes que probar el sabor dulcecito, receta que Doña Luisa le heredó a Víctor. Chipotle va para afuera, saben a todo dar, los prepara el mismo y no hay otros igual. Qué rico vacilón y qué rico sasón, chipotle va para afuera, con sabor. De Veracruz para el mundo, cómprelos, usted llama, los pide y los llevamos al canto. Qué rico vacilón y qué rico sasón, chipotle va para afuera, cómprelos. Por cincuenta varitos los tienes en tu mesa, hechos con la receta que le dejó la duquesa. Ya los probaron. Como escuchaste, qué padre, ¿verdad? Qué bonito, qué bárbaro. No cabe duda que la promoción, el saber, el anunciarse, el crear, es lo que hace que seamos diferentes. Qué bárbaro. Gracias, payaso. Estamos en contacto. Gracias, gracias. Te mando saludos. A todos. Chipotle va para afuera, saben a todo dar, los prepara el mismo y no hay otros igual. Qué rico vacilón y qué rico sasón, chipotle va para afuera, con sabor. De Veracruz para el mundo, cómprelos, usted llama, los pide y los llevamos al canto. Qué rico vacilón y qué rico sasón, chipotle va para afuera, cómprelos. Por cincuenta varitos los tienes en tu mesa, hechos con la receta que le dejó la duquesa. Qué rico vacilón y qué rico se sandalos. Sí, se sabe qué rico. De verdad, la verdad, la verdad, la verdad y la verdad la verdad. Qué rico vacilón y qué rico sasón, chipotle va para afuera, con Bai, con Dios,ピast tweets ochsasi. De verdad, cadaaledon más exasón, chipotle va para afuera, con bendición a tus palabras. Lo lo relevante con Dios, es que leTecho refleja con el amor. Para afuera, con alguien con la 예쁘ida, con la traffic, con netosa, conpara atửa, con守ーい Hablando tu cargo. ¡Gracias!